Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad, Mariano de la Rosa, tras recibir una herida con arma blanca en la comunidad de Los Peinados de Villarriba, cuando según el herido intentó separar a varias personas que estaban peleando. No, yo estaba bebiendo y se me van a ir en discusión, yo me había pie de motor y fui a decirle que dejaran eso. Y el tipo que estaba más de río, me fue arriba con Sante y me cortó. Y ya yo estaba cortado, se metió en la gente como que no me cortó. ¿Y dónde fue eso entonces? En Los Peinados. ¿En Los Peinados de Villarriba? Ajá. ¿A qué usted se dedica? Yo trabajaba aquí en Cultura. ¿O sea, usted no tenía problema con esa gente? Con ninguno. ¿Quién era lo que estaba peleando? No, yo estaba discutiendo, fue muy mal de discusiones. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional. ¿Veis? ¿Veis?